El Cantón de Cotobrús continúa desarrollándose y una muy buena noticia tiene que ver con el sector salud y es que ya se ha concluido la construcción del nuevo EVAIS de San Vito, gracias a la gestión realizada por diferentes organizaciones y la Junta de Salud, quien con gran responsabilidad y un compromiso lucharon para que se concretara este proyecto y así ofrecerle una mejor atención a los usuarios en cada uno de los distritos de este Cantón. Las instalaciones son muy modernas, amigables con el medio ambiente y muy seguras para los usuarios.